No es una medida de fondo, a mediano plazo es muy difícil bajar la inflación porque lo que falta es justamente nuevos productores de bienes y servicios, generar competencia, y lo que no hay es competencia. Hoy 30 compañías producen el 80% de todo lo que consumimos en alimentos, en bebidas, en piezas, en tocadores. Bueno, obviamente el hecho de no haber ofreentes que produzcan bienes, que haya más de 10.000 pymes que solo produzcan el 20% de lo que se consume y el otro 80%, 30 compañías, 30 compañías, hace que no haya competencia y hace que los grupos económicos, tanto estas 30 industrias como las 5 grandes escenas de supermercados que prácticamente comercializan el 60% de lo que se vende, tengan una posición dominante en el mercado y hagan lo que quieran con los precios y tengan mucha fuerza también los intermediadores, ¿no? En el caso de los mayoristas y distribuidores. Este tipo de herramientas sirve para referenciar eso y lo que nosotros pedimos, que es un tema que le hemos hecho con el Instituto de Estudio de Consumo Masivo y las universidades, es que uno de los esquemas para tener un mejor monitoreo para no dar de control de precios es algo similar a lo que hoy existe en las máquinas tragamonedas y la FIP, que están conectadas online. Hoy la tecnología permite tranquilamente conectar un check-out de cualquier supermercado donde sabemos que un producto se vende a 10 pesos y en el momento que se venda a 12 pesos se dispara una alerta temprana y ahí se comienza a analizar la cadena de costos. Eso simplifica mucho, por eso creo que hay que ir más a fondo en esto y no solo que sea un sistema para que lo cargue voluntariamente u obligatoriamente en este caso las grandes cadenas, pero si se hiciera online, que no es muy complejo hacerlo y se lo puede hacer de inmediato, sería mucho más eficiente todavía.